A ver, nace esto porque quise estar con los latinos, debido a la crisis donde estamos en la Morgal no había presupuesto muchas veces para jugar y yo quise traer a la gente, primero que todo por la crisis, porque sabemos latinos que no trabajan, gente que en la semana, porque el peso se consigue, son para sus cosas personales o para sus casas, pero siempre quise hacer esto, no con lucrarme, no, esto es unión para todos, porque yo hago los campeonatos, yo no cobro inscripción, no cobro fianza y lo que quede en los campos, reparto la plata para ellos, siempre he hecho así con la gente, trato de colaborar a la gente siempre. Somos un grupo de trabajadores que nos reunimos prácticamente el fin de semana, cada uno juega en un equipo de fútbol once y creo que sacamos un poco de rendimiento de ahí, sabemos mucho de turbanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, hasta europeos, penaleses, nigerianos, franceses, que lo vemos, que hay amistad, se conoce más gente, gente que no hemos visto, llega aquí, llega por aquí y hacemos más amistad. Bueno, lo primordial de esto es unión, compañerismo entre nosotros, luego de... este es un campeonato amateur que se organiza aquí prácticamente entre latinos, y te digo, un poco de europeos, no creo que salga más referente más para afuera, es un campeonato para amistad, más que todo. Quise, siempre quiero unirnos los latinos, tanto la cervecita, el fin de semana del trabajo, ir a jugar al fútbol, comerse una empanadita, bueno, pero ya es cosa de los latinos, y también me incluyo ahí, porque también me gusta comer y estar con la gente, y esto se llama integración. Siempre llega el fin de semana y la gente está buscando, ¿cuándo jugamos, Capolina? ¿Cuándo hay partido? ¿Queremos ir a la cancha? Los padres, los críos, entonces, para mí eso es muy importante, que ahí nos integramos, venimos, hay dificultades, alegamos, jodemos, molestamos, muchas veces discutimos entre nosotros mismos, pero se trata de esto, es unión. Tengo ocho equipos de los 40, los viejos, y de este equipo tengo 16 equipos de primera, de Paraguay, Perú, Colombia, Argentina Junior, varios equipos paraguayos. El campeón se lleva 650 euros, el segundo se lleva 200 euros, el tercero lleva 100 y el cuarto 50 euros. Es el presupuesto que hay, no es mal, y la premiación, medallas para el primero, medallas para el segundo, vaya menos vencida, goleador, primero, segundo, tercero, cuarto. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buenos, bravo! En este momento se ha tocado el tema de que la gente quiere, la gente quiere seguir, la gente quiere seguir. Hombre, yo también te digo que esto va quemando, el fin de semana mío siempre es con el fútbol, me gusta, y el fin de semana, el verano, siempre es con el fútbol, Capolina en el fútbol, en el fútbol. Me gusta esto, muchas veces esto quema, pero yo me debo a esta gente, y yo soy lo que soy por esta gente, y voy donde voy por esta gente, porque el fútbol me abrió las puertas, mira, hoy ya estoy en el Oviedo, nunca pensé eso, trabajo con el Real Oviedo, el equipo aquí de la ciudad, entonces para mí es un orgullo eso, que mi trabajo y lo que me he forzado con los latinos, aquí voy, y se lo debo a ellos, siempre lo he dicho, se lo debo a ellos. Gracias. 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 Gracias.